Muy bien, bueno, arrancamos nuestra tercera clase, el tema de la clase de hoy, o el título, es la ley de Gauss, una ley importante en electrostática, en general en electricidad y magnetismo, vamos a ver que se extiende su validez, aunque no lo vamos a demostrar, y después vamos a ver algún ejemplo, en las clases prácticas van a ver más ejemplos de cómo utilizar la ley de Gauss. Bueno, como cuestión previa a la ley de Gauss, tenemos que definir alguna cantidad. En este caso vamos a definir una cantidad que se llama el flujo del campo eléctrico, es una cantidad de escalar que se construye a partir de integrar el campo eléctrico en una superficie. Pero bueno, esta integral de superficie que vamos a hacer, intervienen dos vectores en ella, tanto el vector campo eléctrico como un vector que vamos a definir ahora, que se llama el vector superficie orientada, o el vector elemento de superficie orientada, si se trata de un pedacito de superficie. Entonces, imaginemos que tenemos alguna superficie, como esta que está aquí dibujada, puede ser un pedazo de hoja doblada, una sábana, bueno, en este caso estoy dibujando una superficie que tiene bordes claramente delineados, y sobre esa superficie S, identificamos los elementos de superficie de sub S, y les vamos a dar un carácter vectorial asignándole a ese elemento una orientación con la normal a la superficie N-versor, donde N-versor es un versor unitario que en cada punto de la superficie me indica la dirección normal o perpendicular a esa superficie, como acá está indicado, o pretende estar indicado en este dibujo. Entonces definimos el elemento de superficie orientada como esa normal unitaria, ese versor normal, por el tamaño del elemento de superficie en sí. Y eso es un vector de sub S, y acá hay una flechita, en la hoja está bien escrito con la flechita, y no una recita. Bien, bueno, en esa superficie, y en cualquier punto del espacio en realidad, aprendimos que puede haber un campo eléctrico, el campo eléctrico es un campo vectorial definido en cada punto del espacio R, en particular ese campo eléctrico, acá está indicado en rojo, va a formar un ángulo dado con la normal a la superficie, ese ángulo puede ser cualquier valor, y construimos el producto escalar entre ese vector campo eléctrico y el vector elemento de superficie, como acá está indicado, y lo integramos sobre toda la superficie. Escrito explícitamente con el elemento de superficie como la normal por S, nos queda esto. Bien, a esa cantidad se la llama el flujo. El nombre de flujo del campo eléctrico, porque es el flujo de este campo vectorial. Uno puede definir el flujo de cualquier campo vectorial, haciendo esto mismo, reemplazando el campo eléctrico por el campo vectorial que sea. Bueno, el nombre de flujo viene de otras áreas de la física, por ejemplo, en fluidos o en gases, esto lo van a ver posiblemente en física 4, cuando lo cursen, o en estructura 1, que es fluidos cuando la puse más adelante aún. El flujo entonces de materia, de fluidos o en un gas de partículas, se puede calcular utilizando el vector campo de velocidades de ese flujo, de ese gas, por la densidad de ese gas, en este caso estoy hablando de la densidad de masa, y haciendo el producto escalar con el diferencial de superficie orientada, integrado sobre todo a la superficie. Y esa cantidad, lo que nos da una medida, nos mide la cantidad de masa que atraviesa la superficie S por unidad de tiempo. Esta B es la velocidad de las partículas del gas, en realidad es la velocidad del fluido, como se define un elemento de fluido, después eso lo van a ver. Y esto nos mide, hay que hacer una cuentita para darse cuenta de eso, pero eso nos cuenta cuántas partículas pasan por unidad de tiempo a través de esa superficie, y si lo multiplico por la densidad, nos va a dar la masa. Ah, sí, sí, puede ser una cantidad con unidades de masa. Bien, bueno, entonces me dije, la idea viene de acá, porque entonces, pensándolo de esta forma, no entiende que es un flujo de algo, algo que atraviesa una superficie. En el caso del campo eléctrico, no hay tal analogía, no hay una cosa que transporta al campo eléctrico, el campo eléctrico lo definimos como una cantidad, dada un campo vectorial en el espacio, que no me indica el flujo de nada, pero por extensión, el nombre que se le hace el mismo, que viene de esta área. Bueno, si la superficie es, entonces hasta aquí nada, es una cantidad matemática que yo puedo construir, como dije, es una cantidad escalar, porque resulta del producto escalar de estos dos vectores integrados, me sigue dando un escalar. Bien, bueno, acá lo construí usando una superficie con estos bordes, lo puedo extender, la definición, al caso de una superficie cerrada, o sea, vale exactamente lo mismo, en una superficie cerrada, por ejemplo, podría ser esta especie de esfera, o cascarón esférico, que estoy dibujando aquí, en donde, de nuevo, en cada elemento de la superficie esférica, que sería todo el borde de esta pelota, defino un pedacito de superficie, de un elemento de superficie, y una normal n, que está indicada por este vectorcito, que es un versor unitario, que me indica la normal exterior, en este caso, a esta superficie. El flujo lo defino, tengo que elegir alguna orientación para esa normal, se define con la normal exterior, como la misma integral que habíamos dicho antes, solo que le indico para remarcar, que se trata de una superficie cerrada, con este circulito acá. Esto es una integral de superficie, o sea, una integral doble, pero yo voy a acostumbrar a identificar integrales dobles, simples o triples, todas con un solo símbolo integral, se sobreentiende que, según el contexto, me doy cuenta si es una integral doble, triple o lo que sea, triple sería el volumen, en este caso es doble, porque es una integral de superficie, y el circulito acá de cerrada, me indica que la estoy haciendo sobre una superficie cerrada. Bien, acá hay una cuestión matemática que hay que tener cuidado, y es que en estas superficies cerradas no siempre puedo definir una única normal exterior, o no siempre tiene sentido hablar de la normal exterior. En el caso de la superficie esférica, claramente uno se da cuenta que hay una normal exterior y otra que puede apuntar hacia adentro, interior, pero hay una normal que me define hacia dónde apunta o cómo está orientada la superficie. Si eso quiere decir que la superficie es orientable, la superficie esférica es una superficie orientable. Sin embargo, los matemáticos siempre se las rebuscan para encontrar cosas raras que no sean orientables, porque el ejemplo más famoso es el de la banda de Moebius, que habrán escuchado hablar de ella, que no tiene una normal, no es una superficie orientable. Si uno dibuja la normal, por ejemplo, en este punto donde estoy parado con el puntero, la normal exterior, uno diría, bueno, la normal hacia arriba, pero recorrer esta superficie, la recorro, la recorro, la recorro, y cuando vuelvo del otro lado, la normal esta me apunta para el otro lado. O sea, la normal es como que en un mismo punto no puedo decir para qué lado es el exterior y para qué lado es el interior en esta superficie. No pasa lo mismo en esta esfera, si yo dibujo la normal acá y recorro toda la esfera y vuelvo a este punto, la normal me apunta para el mismo lado. Entonces, uno dice en ese caso que al recorrer la superficie, la normal es una cantidad continua, es una función continua en el caso de las superficies orientables, mientras que en el caso de cosas raras como la banda de Moebius, no. Bien, bueno, estas las vamos a descartar, no vamos a imaginarnos que tenemos superficie a este lado, vamos a trabajar exclusivamente con superficies orientables que pueden ser cascarones de feras, otras cosas con formas más raras, que no sea una fera, también vamos a hablar de algún cilindro, el cilindro con tapa sería la superficie cerrada, etc. O esos cilindros muchas veces vamos a utilizar para aplicar este teórico que vamos a ver hoy, esta ley, tachitos, que son cilindros con una altura pequeña comparada con el área de las tapas, por ejemplo. Bien, bueno, entonces, dicho esto, vamos a aplicar esta definición de flujo del campo eléctrico y calcularlo para algún caso que conozcamos de campos eléctricos, ¿sí? Empezamos a ver el campo eléctrico de la clase pasada, así que conocemos algunos ya, en la práctica habrán visto algunos ejemplos más, bueno, y uno de los que vimos en la teórica es el campo eléctrico de una carga puntual. En este caso vamos a suponer que es una carga puntual de valor Q0 que está en el origen del sistema de coordenadas 0, o sea, elijo convenientemente el origen del sistema de coordenadas en donde está esa única carga que tengo, Q0. y el campo eléctrico entonces vimos la clase pasada, esto salía de la ley de Coulomb que me decía la fuerza eléctrica a la cual le aparecía alguna carga de prueba que yo trajese y usando esa carga de prueba podía definir el campo eléctrico como la fuerza por unidad de la carga de prueba y nos daba esto. En este caso es un campo radial, vimos incluso cómo quedaban las líneas de campo dibujadas para este tipo de campo vectorial y sabemos que es inversamente proporcional a la distancia del punto en donde yo estoy mirando el campo y es radial o sea, va apuntando en la dirección del reversor. Entonces, este es un campo conocido y lo que queremos hacer es calcular el flujo a través de algunas superficies vamos a hacer la cuenta en este caso para superficies sencillas. Dar un campo eléctrico en todo el espacio podemos definir el flujo a través de cualquier superficie que querramos para poder calcularlo o no analíticamente va a depender de la sencillez que tenga la superficie que pensemos. Bueno, en este caso para hacerlo fácil vamos a usar superficies esféricas que sean concéntricas al origen del sistema de coordenadas que es donde está la carga que me genera este campo eléctrico y estas superficies entonces las vamos a indicar son estas amarillas que están acá dibujadas y las vamos a identificar por su radio o sea el radio me va a definir cuál es la superficie esférica en cuestión esta sería la superficie para el radio R1 esta sería para el radio R2 y para una superficie genérica voy a hablar de la superficie para el radio R sub i y esa superficie la llamo S sub i bien bueno para cada una de esas superficies vamos a definir vamos a definir el flujo del campo eléctrico como phi sub i así que sería el flujo para una superficie esférica genérica S sub i de radio R1 y eso es la integral del campo eléctrico multiplicado por el diferencial de superficie orientada y es una integral cerrada porque son todas superficies cerradas bueno es fácil darse cuenta que para esta superficie es el elemento de superficie es un pedacito de la esfera y la normal que es la normal que apunta en la dirección perpendicular a la superficie coincide con lo que llamamos el R-versor o sea dado un punto cualquiera del espacio indicado por un R-vector defino ahí el R-versor como ese versor unitario que apunta en la misma dirección que el R-vector y resulta que para esta superficie esférica esta N esta normal coincide siempre con el R-vector entonces eso lo vamos a usar cuando calculemos ahora este flujo bien bueno entonces hacemos la cuenta simplemente reemplazamos el campo eléctrico que es esto lo teníamos escrito acá arriba K por Q0 R-versor dividido R-cuadrado multiplicado por la normal que ahora ya sabemos que es R-versor diferencial de superficie bueno fíjense que al hacer el producto escalar de R-versor con R-versor me da 1 ¿sí? porque es un versor justamente un vector unitario de norma 1 o de módulo 1 y entonces me queda esto se me va se me van estos R-versores de ahí me queda acá Q0 sobre R-cuadrado diferencial de superficie todo integrado en la superficie SI bueno lo siguiente que me doy cuenta es que algunas cosas son constantes K es constante claramente Q0 es la carga que es fija así que eso lo voy a poder sacar afuera de la integral y lo otro que puedo sacar afuera de la integral es la R ¿por qué? porque cuando estoy integrando en la superficie S sub i sé que para toda esa superficie S sub i sería esta genérica que es la más grande que dibujé acá para toda esta superficie S sub i el R que aparece acá es el radio de la superficie y por lo tanto eso vale R sub i fijo acá lo indiqué y entonces lo puedo sacar afuera de la integral porque la integral va a ser sobre las coordenadas en la esfera pero no sobre el radio porque estoy haciendo una integral de superficie así que lo puedo sacar afuera y acá bueno no fui consistente con la anotación a esto lo llamé R chiquita sub i pero esta es la misma R grande sub i se entiende que es la constante el valor de radio constante para esa superficie bien bueno lo saco fuera de la integral y me queda entonces la integral del diferencial de superficie en la superficie S sub i bueno esto me doy cuenta inmediatamente que que es la integral del diferencial de superficie en una superficie va a ser la superficie total el área total de esa superficie que llamo S sub i al área total bien cuánto es cuál es la superficie de una esfera bueno eso lo sé del colegio secundario que es 4 pi por el radio al cuadrado en este caso qué radio bueno el radio de esa superficie que se llama R sub i que debía haber usado R mayúscula sub i insisto pero es lo mismo bueno qué pasa fíjense que acá se cancela el R y al cuadrado con el R y al cuadrado que está aquí o sea que esto me queda 4 pi K por Q0 si el 4 pi salió de haber integrado en la fera ahí viene este factor 4 pi esto lo puedo reescribir usando la cantidad epsilon 0 que habíamos visto la clase pasada que salía que aparecía en la ley de Coulomb que decía que K era 1 sobre 4 pi epsilon 0 por lo tanto 4 pi por K es 1 sobre epsilon 0 y queda de esta forma y se va el factor ese 4 pi que es ahí uno entiende por qué había aparecido un 4 pi en esa en esa en esa en esa constante que uno definía epsilon 0 bueno tiene que ver con esto con que esos factores pi se van a ir en las geometrías en general bien bueno lo importante es el resultado es entonces que el flujo vale siempre lo mismo Q0 sobre epsilon 0 4 pica por Q0 y no depende del radio de la esfera que haya tomado o sea no depende de la superficie esférica que yo considero o sea el flujo de campo eléctrico es el mismo tanto en esta a través de esta superficie S1 como a través de esta S2 como a través de esta S sub i más grande que está o sea es independiente del radio de la esfera por lo tanto es independiente de cuál esfera yo considere si bueno esto era algo si a mí no me quedó muy claro qué vendría a ser el flujo en sí si entiendo las cuentas todo esto lo entendí es muy mate 3 pero entiendo muy bien qué viene a ser el flujo no para el campo eléctrico es una es una integral de superficie no hay no hay ninguna interpretación física extra de eso es es matemática es algo que tiene que ver con el valor y la orientación del campo eléctrico en en una superficie o sea en el exterior de alguna región es algo que tiene que ver con el contorno de una región después vamos a relacionar eso con lo que pasa dentro de la región algo bastante importante que tienen las leyes de electromagnetismo pero es eso es una cantidad matemática no hay ninguna interpretación física que sirva digamos como si sirve por ejemplo en en fluidos la interpretación de que es el flujo de materia a través de algo pero bueno eso que sirve en otro en 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 fluidos en fluidos no va a haber un un una utilización como esta del teorema que vamos a ver ahora pero bueno por ahora porque ahí no hay ley con la inversa cuadra de la distancia pero bueno justamente entonces vemos algo primero que por ahí nos podría haber sorprendido o no si alguien recordaba ah bueno el campo eléctrico es una cosa que va con la inversa del radio al cuadrado por lo tanto si yo lo voy a integrar y lo voy a multiplicar por el área de una esfera como el área de la esfera va como 4 pi por el radio al cuadrado esos r cuadrados se van a cancelar y el flujo entonces me va a quedar independiente de la esfera dicho de otra forma el flujo me da una idea en este caso aunque no quiero darle ningún sentido físico al hecho de que el flujo significa el flujo de nada pero me da una idea de que la cantidad de campo eléctrico que atraviesa digamos esta superficie es siempre la misma digamos los rayos de campo eléctrico que saldrían de una carga bueno el campo eléctrico va disminuyendo con la distancia pero compensa con el hecho de que la esfera es cada vez más grande y se compensa exactamente por un factor r cuadrado bueno entonces este es un primer resultado que sacamos de donde sacamos de la ley de Coulomb si quieren de la ley de Coulomb que es la que de la cual sacamos la definición de campo eléctrico y después de la definición de lo que es el flujo nos da eso bueno resulta que este resultado también vale bueno entonces acá remarco eso que esto sale porque el campo eléctrico es proporcional a la inversa de la distancia al cuadrado bien bueno nosotros usamos resulta que esto que voy a decir ahora está escrito aquí nosotros usamos superficies esféricas porque fue sencillo para calcular el flujo a través de una superficie esférica por el hecho de que la normal coincide con el de reversor y entonces ahí se cancelaban y las cuentas quedaron muy sencillas pero resulta que Gauss se dio cuenta y otra gente también pero Gauss fue el que primero lo reportó que si usamos cualquier otra superficie que encierra la carga Q0 el flujo sigue dando Q0 sobre Epsilon 0 independientemente de la superficie que utilicemos es decir no importa si yo aquí en este dibujo en vez de considerar una esfera perfecta dibujo no sé algo que tenga forma una esfera deformada o un elipsoide si quieren fijar alguna cosa matemática o no sé un cascarón de un huevo que tiene forma más oblonga obloide lo que sea que ustedes dibujen y lo pueden hacer deformando la esfera en cada punto de la esfera si es una superficie cerrada el flujo a través de esa superficie cerrada va a dar lo mismo que esto va a dar Q0 sobre Epsilon 0 no importa la forma que tenga la superficie y eso va a pasar para cualquier superficie cerrada que yo dibuje que encierre a la carga Q0 o sea que es una superficie cerrada y que encierra la carga esta en donde es la carga que me genera este campo eléctrico si en cambio yo dibujo una superficie cerrada que esté por afuera y que no me encierra la carga Q0 o sea que no encierra ninguna carga dentro de todas formas puedo calcular el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie cerrada de este campo eléctrico del campo generado por esta carga y si lo hacen les va a dar cero o sea si ustedes dibujan cualquier otra superficie por aquí afuera o sea si yo dibujase en este papelito una esfera por aquí ¿si? descentrada si quieren de esta Q0 y que no la encierra esta Q0 y calculo el flujo de este campo eléctrico ¿no? del campo eléctrico generado por esta carga me va a dar cero bueno esto que uno lo puede ver para una sola carga se puede generalizar al caso de que tenga muchas cargas y usar el principio de superposición y es lo que vamos a demostrar hoy más o menos una especie de demostración que se basa en matemática y en geometría lo que vale es que si uno tiene muchas cargas entonces generalizando este resultado se obtiene que el flujo a través de una superficie cerrada va a ser la suma de todas las cargas encerradas por esa superficie dividida por epsilon cero ¿si? ese es el resultado que se conoce como la ley de Gauss o sea lo que acá había obtenido es que el flujo a través de una superficie cerrada que encierra la carga Q0 es la carga dividida por epsilon cero bueno si tengo varias cargas va a ser la suma de todas las cargas o sea la carga total encerrada dividida por epsilon cero y van a contar solamente las cargas que yo encierre las cargas que no encierro o sea si dibujo una superficie por acá de nuevo cerrada que no me encierra a la carga Q0 dije que eso valía cero el flujo a través de esa superficie bueno si tengo muchas cargas y esta superficie no me encierra ninguna de las cargas que tengo va a pasar también que el flujo del campo eléctrico generado por esas cargas me va a dar cero bueno ese es el resultado que se conoce como la ley de Gauss ley que Gauss terminó de formular en el año 1835 aquí hay un link en la wikipedia a Gauss que sabían ustedes saben y conocen de MATE3 también siendo un matemático físico científico en general muy prolífico del siglo XIX como cuestión anecdótica esta ley que vamos a ver ahora bueno después voy a hablar de algunas propiedades pero les adelanto que el hecho de que en realidad esta ley ya Newton la conocía dos siglos antes solo que con las herramientas que tenía en ese entonces no la pudo demostrar digamos en forma más acabada como si lo pudo hacer Gauss bien entonces vamos a formularla primero la ley de Gauss y después vamos a intentar hacer la demostración bien entonces supongamos que tenemos en el espacio n cargas puntuales Q sub i esto ya lo hicimos en la clase pasada en la en realidad en la primera clase ya hablamos de esto que tenemos un conjunto de cargas Q sub i con índices igual a 1, 2, 3 hasta n mayúscula que están en posiciones r' sub i como acá están dibujadas y consideremos ahora en ese mismo espacio una superficie s que está indicada acá en amarillo que encierra alguna de esas cargas vamos a elegir que a las cargas que encierra esa superficie las voy a llamar Q sub 1 Q sub 2 hasta Q sub m mayúscula y las que quedan afuera de la superficie son las Q sub m más 1 Q sub n es decir si quieren tengo las cargas distribuidas en toda esta región del espacio dibujo una superficie cerrada y elijo las que están adentro de la superficie las llamo las encerradas por la superficie las llamo desde 1 hasta m y las que están afuera desde m más 1 hasta n bien bien bueno sabemos que entonces lo que a lo que voy a aspirar a demostrar es el enunciado de la ley de Gauss es que cuando haga la integral del flujo de campo eléctrico generado por esta distribución de cargas el flujo de campo eléctrico a través de esta superficie s que encierra solo a estas m cargas va a ser igual a la suma de las cargas encerradas o sea la carga neta encerrada por esa superficie dividido de epsilon 0 y eso es lo que voy a tratar de demostrar con un poco de geometría y matemática bueno bien bueno que sabemos del campo eléctrico generado por estas n cargas por el conjunto total de cargas que yo tenía o que tengo en el espacio bueno el campo eléctrico lo vimos en la primera clase es la sumatoria sobre todas las cargas del factor k por q sub i r menos r' sub i r menos r' sub i módulo al cubo donde r' sub i repito indica las posiciones de cada una de las n cargas y estoy sumando desde 1 hasta n ese es el campo eléctrico generado por las el conjunto total de cargas bueno ahora dibujamos esta superficie s cerrada cualquiera es una superficie que se me antojó a mí dibujar y calculemos el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie phi entonces lo que vamos a definir al principio de la clase es esta integral de superficie de este producto escarado bueno explícitamente entonces reemplazamos ahora el campo eléctrico por esta sumatoria resulta que tenemos que hacer la integral de la sumatoria bueno la integral es una cosa lineal una operación lineal podemos sacar la sumatoria afuera y escribir esto como la sumatoria de las integrales de este factor bueno cuando integremos esto sobre la superficie hay algunas cosas que son constantes que ya las podemos sacar de entrada afuera de la integral una es la constante eléctrica acá y otra es el valor de cada una de las cargas q sub i que cuando integre en la superficie ese valor no va a cambiar así que las cargas vamos a suponer que están incólumes fijas en todo punto del espacio y no cambian en el tiempo y son siempre iguales entonces bueno eso lo puedo sacar afuera del integral la integral entonces me queda este factor geométrico o matemático puramente que es la integral de superficie de este factor r-r'i sobre módulo 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 r'i al cubo multiplicado escalarmente por el diferencial de superficie orientada bueno a esta cantidad este producto escalar de r-r'i dividido módulo de r-r'i al cubo por el diferencial de superficie le voy a dar un nombre lo voy a llamar de omega mayúscula i y lo voy a llamar el diferencial de ángulo sólido con centro en r'i y acá voy a hacer algún dibujito para tratar de entender a qué me refiero con esto de ángulo sólido si la idea del diferencial de ángulo sólido es una cantidad que tiene que ver con un pedacito de una superficie y es como una extensión de la idea de arco en dos dimensiones donde uno tiene si uno tiene un ángulo y usa un pedacito de una curva o una circunferencia alrededor de un punto puede de un punto y define un ángulo alrededor de esa circunferencia el pedacito de circunferencia que uno está subtendido por ese ángulo lo llama el diferencial de arco bueno esta es esa idea extendida ahora a tres dimensiones y entonces en vez de pensar en un arco de diferencial de arco pienso en un diferencial de superficie pero bueno ahora vamos a especificar un poquito más qué significa matemáticamente el diferencial de ángulo sólido es el área de una es el pedacito de área de una esfera unitaria o sea de radio 1 subtendido por ese ángulo que estoy mirando bien entonces supónganse que yo tengo un elemento cualquiera de la superficie esta que dibujé vamos a relacionar este concepto de ángulo sólido con el de la superficie que yo tenía para calcular el flujo porque está vinculado digamos me apareció acá en esta integral entonces tengo la superficie tengo un elemento de sub s sobre esa superficie y su normal la normal que me da la orientación de la superficie en cada punto de ella bueno voy a definir la proyección de esa superficie sobre la esfera que tenga radio r donde r me indica la distancia de el punto donde tengo el origen del sistema hacia el elemento de esa superficie que estoy acá considerando la proyección sobre una esfera de radio r que pasa justo por ese punto ¿cómo defino la proyección? bueno haciendo el producto del diferencial de superficie por el coseno de este ángulo que se llama tita y resulta entonces que cuando considero esta superficie esférica esta proyección que se llamé acá de s sub n o podría haberlo llamado de s sub r pero no importa lo llamé sub n resulta que si uno considera una esfera vale geométricamente que se hace el diferencial de superficie de una esfera de radio r dividido el radio al cuadrado esto es una cantidad constante para cada radio que uno dibuje en particular si elijo el radio r igual a 1 esto va a ser el diferencial de superficie de la esfera de radio igual a 1 dividido 1 al cuadrado y eso es lo que me define el ángulo sólido el diferencial de ángulo sólido es un pedacito de esfera de radio unitario y que cumpla más esta propiedad que estoy acá escribiendo que si tengo un radio cualquiera el diferencial de superficie de la esfera dividido el radio al cuadrado es constante si esto sale del hecho de que la superficie de la esfera crece con 4pi a radio al cuadrado y lo mismo entonces pasa con el diferencial de superficie y esto está expresado en esta igualdad bueno eso por un lado digamos se considera la esfera ahora por el otro lado yo dije que este pedacito de esfera era la proyección de mi superficie cualquiera o de mi elemento de superficie sobre la esfera que es ds coseno de tita o sea que lo que obtengo es que el de ohm el diferencial de ángulo sólido que es de nuevo el área de un el pedacito de área de una superficie esférica de radio 1 coincide con el valor de ds coseno de tita dividido r cuadrado bueno este coseno de tita ahora lo voy a reescribir como la normal a la superficie que estoy considerando por la normal a la superficie esférica que es lo que llamamos r-versor o sea el coseno de tita lo puedo escribir como el producto escalar entre n y r donde n es el versor unitario en la dirección normal a la superficie y r es el versor unitario en la dirección normal a la superficie de la fea si como este ángulo es un llametita el coseno de ese ángulo es el producto escalar de estos dos vectores o versores y ahora finalmente me doy cuenta que este r-versor dividido r-cuadrado lo puedo reescribir como r-vector dividido r-cubo lo mismo que hicimos en la definición de campo eléctrico o en la ley de Coulomb reemplazar el r-versor por r-vector dividido módulo de r y juntar un r que estaba acá abajo en el r-cuadrado me queda r-cubo o sea me queda esto y esto que es igual como vengo de toda esta igualdad de acá es igual al diferencial de ángulos óleos acá hay una pregunta de Flor dice ¿cómo se puede escribir coseno de tita así? porque por la definición de producto escalar si tengo este versor n y hago n por r ¿qué me queda? me queda el módulo de n por el módulo de r por el coseno del ángulo que forman el coseno del ángulo que forman es este tita que está acá ah bueno ya lo di como obvio uso algo de geometría el ángulo que forman r y tita que es este coseno de tita es igual a este ángulo entre las dos superficies ¿sí? por esa propiedad de que los lados dos ángulos que tienen sus lados perpendiculares son iguales bien bueno entonces ¿a qué llegué entonces? a que el diferencial este de ángulo sólido que definí insisto lo repito ya lo dije varias veces como el pedacito de esfera de radio 1 es igual a este producto escalar vamos a que era ds por r dividido r al cubo ¿cómo construí este ds? bueno este ds lo construí de la definición mezclando el n juntando perdón el n con el ds esto es el diferencial de superficie orientada así que el r-versor lo cambié por r dividido r de forma tal que me queda acá el r al cubo y el n ds lo cambié por ds entonces me queda de esto me queda esta forma y eso es el diferencial de ángulo sólido subtendido por este pedacito de superficie ds bueno esto fíjense que es casi lo mismo que lo que tengo escrito acá es ds por r dividido r al cubo bueno ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que acá yo lo hice pensando que lo hacía respecto al origen del sistema de coordenadas y que este era el cero ¿no? el cero del sistema de coordenadas bueno si lo generalizo esto a cualquier punto r' sub i y referencio el ángulo a ese punto r' sub i o sea eso es lo que está escrito acá es el diferencial de ángulo sólido concentro en r' sub i entonces referenciando a cualquier punto r' sub i esta idea se generaliza restándole al punto en cuestión el valor del r' sub i de la posición del origen este referenciado ¿sí? y bueno entonces ahora me di cuenta y entendí que es este diferencial de ángulo sólido espero que lo hayan entendido que entonces se refiere a este pedacito de esfera unitaria el cual yo acá lo que tengo que hacer es integrarlo esto sobre toda la superficie entonces cuando integre sobre toda la superficie esto que dice para este un elemento dado de la superficie cuando lo haga a lo largo de toda la superficie ¿qué va a pasar? cada uno de estos pedacitos me contribuye con un pequeño diferencial en ángulo sólido pero que al sumarlos todos me queda la superficie completa de una esfera de radio 1 o sea que cuando haga la integral de todo eso ¿qué me va a dar esto? 4pi 4pi exactamente 4pi porque es el área de la superficie de radio 1 como el radio vale 1 me queda 4pi por radio al cuadrado que es 4pi o sea que esto me va a dar 4pi bueno esto va a pasar en realidad yo hice toda esta suposición entendiendo que mi superficie cuando la integre toda me encierra al punto r' subi en el cual estoy referenciando el ángulo sólido entonces me queda claro que si lo encierra va a pasar esto bueno si no lo encierra si no lo encierra o sea si el punto r' subi está por afuera de la superficie o sea la superficie esa no me encierra al punto r' subi resulta que ahí haciendo una interpretación de nuevo geométrica de estas cosas se produce el efecto este de que las normales como es siempre la normal exterior compensan el hecho de que cuando estoy de este lado por ejemplo en esta superficie que dibujé acá tengo la carga q subi que es la que me indica en donde está el punto r' subi está afuera de la superficie y cuando integre esto y haga los diferenciales de ángulo sólido de un lado cuando esté de un lado de la superficie la normal apunta hacia acá pero cuando dé la vuelta en toda la superficie la normal apunta para el otro lado pero ambas ambas superficies tanto esta como esta marcadas por estas dos normales iguales y opuestas proyectan sobre la misma esfera proyectan sobre la misma esfera que está centrada en este r' subi y que va a pasar entonces cuando integre sobre toda la esfera siempre va a tener la misma siempre voy a encontrar para cada superficie que yo dibuje para cada elementito de superficie que yo dibuje una del otro lado que me compensa y la suma total entonces me va a dar cero quiere decir que si el punto r' subi no está encerrado por la superficie cuando integre este d' omega subi que son las proyecciones de cada una de las superficies de cada uno de los elementos en la superficie total me va a dar cero bueno acá Tomás me dice que repita porque da 4pi la integral porque lo que estoy haciendo si se entendió este dibujo es proyectar cada elemento de superficie de la superficie en cuestión sobre la cual estoy calculando el flujo sobre una esfera primero lo proyecto sobre esta esfera de radio R y después usando esta propiedad de que el cociente entre la superficie de la esfera de radio R y el cociente de la superficie de la esfera de radio 1 son iguales lo estoy proyectando sobre la superficie de la esfera de radio 1 entonces proyecto siempre cada elemento de mi superficie sobre un pedacito de la esfera de radio 1 y después lo tengo que integrar sobre toda la superficie o sea tengo que hacer este trabajo y dar la vuelta a toda la superficie en cuestión que estoy considerando y cuando dé toda la vuelta voy a ir dando la vuelta a toda la esfera voy a ir proyectando sobre cada pedacito de la esfera por lo tanto cuando integre cuando sube todo me va a dar el área de esta esfera de radio 1 y el área de la esfera es 4pi el área de la esfera de radio R es 4pi R cuadrado si tiene radio 1 es 4pi bien bueno entonces lo que aprendimos es que esta integral que es el factor que me queda ahí en la cuenta del flujo del campo eléctrico no recordemos que esto me había quedado en la cuenta esta que viene de la página de atrás acá saco el chat ahí este factor me había quedado en el cálculo del flujo del campo eléctrico ¿sí? entonces lo que aprendí es que si mi superficie encierra la carga Q subí en cuestión esta integral me va a dar esta integral de este factor me va a dar 4pi y si no la encierra me va a dar cero ahora yo tengo que hacer este tipo de integrales para cada una de las cargas que están acá en esta sumatoria o sea tengo que hacer la suma de todas estas integrales aprendí que cada una de las integrales o da 4pi o da cero de que depende de que mi superficie ese que está fija encierre o no a esa carga Q subí entonces de esta sumatoria ¿qué va a pasar? me van a sobrevivir solamente o sea los factores cero no me contribuyen en la sumatoria me contribuyen solamente las cargas que están siendo encerradas por esta superficie S y cada una me contribuye con el mismo factor 4pi por lo tanto ese 4pi me queda el factor común todo esto que estoy diciendo hablando está escrito acá entonces digo el flujo es la suma sobre todas las cargas esto me da 4pi si la carga está encerrada y sumando sobre todas las cargas que estoy encerrando me queda la suma entonces sobre hasta m o sea acá cambié de este lado a este lado a este lado de la ecuación tenía n cargas y ahí me di cuenta que solo contribuían las que estaban encerradas y me quedó acá m por 4pi una cosa de la carga que está fuera de la superficie ¿cómo es que se cancelan las fuerzas opuestas si una de las fuerzas está más lejos que la otra? no son las fuerzas las que se cancelan lo que se cancela es la proyección ¿sí? y uso que tienen un signo en realidad yo acá en este dibujo que hice antes la proyección la hice pensando que mi normal apuntaba hacia afuera del punto donde yo estaba mirando y me dio esta cantidad pero esto el diferencial de ángulo sólido tiene signo digamos porque el producto escalar puede dar negativo si los vectores forman un ángulo mayor de 90 grados el producto escalar puede dar negativo o sea que esto tiene signo lo que se cancela es el signo justamente como en este caso tengo una normal apuntándose a un lado y en el otro la normal apunta hacia adentro de donde estoy mirando yo las cosas que en este caso es desde la carga Q subí entonces se compensan los signos y el A lo que sí puedo decir es que el área subtendida por esta superficie por este diferencial de superficie es el mismo que el área subtendida por esta superficie porque eso es como un conito perdón el área no el área dividido el radio esta propiedad es que cuando considera una superficie esférica el área dividido el radio es constante si esa es la propiedad fuerte de la esfera área dividido R al cuadrado es constante entonces el área dividido el radio al cuadrado en este pedacito de esfera es lo mismo que el área de esta dividido este radio al cuadrado y eso es lo que definí como ángulo sólido y el módulo de la proyección no es distinto aunque la normal sea opuesta sí exactamente sí es lo que estaba aclarando acá porque lo dije mal la proyección es mayor acá porque el área esta es mayor que esta otra que está más cerquita entonces tiene menor área pero la definición la definición de ángulo sólido es proyección dividido R al cuadrado sí es área dividido R al cuadrado y eso sí es lo mismo por esta propiedad de la fea área dividido R al cuadrado va lo mismo para esta superficie más grande que esta porque esta es tanto más grande que esta en cuanto el radio de esta es tanto el R al cuadrado de este más grande que este ok bien bueno esto insisto es una cuestión puramente matemática no podría yo haberles dicho sin detenerme a demostrar que entiendan esto de los ángulos sólidos que es decir bueno llegué a esta cuenta donde me quedó esta integral vale porque es así la matemática que si hago esta integral de superficie si el R punto R' sub y está encerrado por S da esto 4pi y si está por fuera de S da 0 y no le mostraba nada bueno quise hacer un poquito más que eso y demostrarlo pero tampoco hace falta romperse mucho el coco para esto uno a veces puede tener fe en los matemáticos y decirles sí les creo y esto suena creíble lo que traté de hacer es que suene un poco más creíble la cuenta bien entonces volvamos a la cuenta y después vamos a ver qué cosas físicas nos dice y para qué nos va a servir bueno entonces me queda esta sumatoria como dije la sumatoria se restringe entonces o las únicas cosas que aportan a la sumatoria son las cargas que están siendo que son encerradas por esta superficie S y el 4pi este sale de factor común de toda esta sumatoria es un factor este k también sale de factor común me queda 4pi k por la suma de las cargas ¿qué es la suma de las cargas? bueno es la carga total o la carga neta encerrada y hablo de carga neta porque recuerden que las cargas tienen signos pueden ser positivas o negativas entonces va a importar para calcular el flujo que haya una carga neta encerrada por la superficie S eso lo indicamos entonces como la Q mayúscula o Q grande la carga total neta encerrada por la superficie S y usando el hecho de que 4pi por k es 1 sobre epsilon 0 reemplazamos 4pi k por 1 sobre epsilon 0 y nos queda de esta forma entonces esta es la ley de Gauss escrita acá un poquito más grande con letra más grande que nos dice que entonces para cualquier superficie dado un campo eléctrico eso es lo que vamos a recapitular y enunciarla para cualquier dado un campo eléctrico en el espacio generado por alguna distribución de carga cualquiera si yo dibujo una superficie cerrada S cualquiera que a mí se me ocurra superficie que dijimos que sea orientable el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie S es igual a la carga encerrada por la superficie S dividido epsilon 0 remarco esto de que esta superficie es cualquier superficie que yo elija y después eso lo vamos a utilizar para elegir superficies convenientemente adecuadas para la situación en la que estemos y lo que vamos a ver es que esta ley de Gauss nos va a servir para obtener el campo eléctrico en algunas situaciones donde haya geometría sencilla así lo que vimos hasta ahora o esta demostración lo que nos mostró es que dado un campo eléctrico se cumple esto y bueno entonces veamos algunas propiedades importantes y cosas que remarcadas tiene que ver algo con la divergencia si a eso vamos ahora bueno avancemos un poquito más entonces y eso va a ir respondiendo a esta pregunta bueno por ahora entonces vimos esta propiedad del campo eléctrico bueno esto se puede generalizar lo hicimos para un conjunto de cargas puntuales n cargas puntuales si tenemos una distribución continua de carga no cambia la cosa porque sabemos que una distribución continua de carga la podemos pensar como un conjunto de pequeñas cargas delta Q distribuidas ya sea en un volumen o en una superficie o en una línea como vimos en la clase pasada en ese caso y pensemos en el caso de cargas distribuidas en volumen la carga encerrada por la superficie S va a tener que ver con si tengo una distribución continua de carga dada por una densidad de carga va a tener que ver con la integral en volumen de la densidad de carga en este caso la integral en el volumen encerrado por la superficie S si yo tengo en este caso la superficie S como está aquí dibujada en línea punteada y adentro en cualquier punto del espacio tengo definida una densidad de carga la carga encerrada por la superficie va a tener que ver entonces con la integral del volumen encerrado por esa superficie si esta idea de volumen encerrado por una superficie que la tienen de mate 3 también y tiene que ver con este el teorema de la divergencia que ahora vamos a aplicar que conocen de mate 3 bueno entonces este volumen encerrado por la superficie S integro la densidad de carga así y eso me va a dar la carga total encerrada en este ejemplo que estoy acá dibujando puede pasar que eso en mi superficie S abarque una región más grande en donde tengo carga no nula supongamos que la carga no nula la tengo en este volumen y afuera de ahí no tengo carga entonces la densidad de carga vale cero afuera y vale algo acá adentro bueno no importa el teorema de Gauss va a valer y me va a decir que el campo eléctrico generado por esta distribución de carga siempre el campo eléctrico está generado por alguien por las cargas en este caso el campo eléctrico generado por esta distribución de carga cumple que si calculan el flujo de campo eléctrico a través de una superficie S hacen esa cuenta eso le va a dar la carga encerrada que en este caso va a ser la integral de la densidad de carga por el volumen encerrado por esta superficie S en este caso la integral va a contribuir solamente esta parte porque acá como la densidad de acero no contribuye bien bueno a estas superficies que usamos para calcular el flujo de campo eléctrico se las llama a veces superficie de Gauss que es una superficie en la que elijo aplicar el teorema de Gauss bueno fíjense esta situación esto va a apuntar también al tema de la divergencia un poquito más adelante supóngase de nuevo el caso de la carga puntual Q sub cero que es el que con el cual arrancamos digamos la ley de Gauss esa carga puntual Q cero genera un campo eléctrico que sale en forma radial las líneas de campo son estas que están acá dibujadas en gris o sea es un campo radial supongamos que esta Q cero es positiva para fijar alguna idea y el campo apunta hacia afuera bueno si yo calculo el flujo de campo eléctrico a través de una superficie como esta esfera que está acá que encierra la carga Q cero sabemos ahora por la ley de Gauss y en realidad hicimos la cuenta antes justamente para este ejemplo pero la ley de Gauss ahora que acabamos de mostrar que vale para cualquier situación me dice que el flujo de campo eléctrico va a ser la carga encerrada en este caso para esta superficie en la carga encerrada es Q cero dividido epsilon cero si entonces hay un flujo de campo eléctrico que sale de esta superficie que tiene que ver con que el campo sale radialmente o sea acá hay una fuente de campo eléctrico y lo puedo pensar entonces como una cosa que me está tirando campo eléctrico y puede entonces tiene un flujo neto a través de esta superficie pero supónganse que ahora dibujan una superficie por acá afuera que podría ser este cuadrado este cubo perdón acá está dibujado más grande o más chico no importa y aplican el teorema de Gauss a este cubo bueno entonces que quiero hacer quiero calcular el flujo de campo eléctrico a través de las paredes de este cubo bueno este cubo no cierra ninguna superficie de carga a ninguna carga perdón este cubo no cierra ninguna carga porque la carga la única que tengo es esta que está acá por lo tanto el flujo a través de este cubo tiene que ser cero si esto me da una idea de que es dadas el concepto este de líneas de campo es como que en una superficie que está por fuera de la carga como este cubo que está aquí entra tanto campo eléctrico de un lado como sale del otro o sea el flujo de campo eléctrico entra en proporción al área también en el flujo interviene el área pero la idea de que el campo eléctrico está como fluyendo todo lo que entra a un lado sale por el otro así que es lo que le pasa a un fluido material o un flujo de algún gas o líquido material cuando el líquido ese no tiene divergencias un flujo incompresible le pasa esto bien pero no quiero en otra materia a veces tengo la tendencia a hablar cosas de fluidos porque trabajo en esa área entonces me derivo hacia así bien también entonces se entiende la diferencia entre las dos situaciones el teorema de Gauss me está cantando que si tengo un flujo neto en algún lado es porque estoy encerrando una carga en algún lado o sea si tengo un flujo de campo eléctrico en alguna superficie me está indicando algo sobre lo que pasa adentro de esa superficie lo que pasa adentro es que hay una carga mientras que si no tengo ningún flujo bueno es porque adentro no tengo ninguna carga bueno entonces veamos una serie de observaciones algunas capaz que ya las dije pero las ponemos todas en forma de nada y por escrito bueno ¿cómo sacamos la ley de Gauss? esta ley sobre el flujo de campo eléctrico bueno la sacamos si se fijan usando fuertemente la ley de Coulomb o sea usando la definición de campo eléctrico que sale de la ley de Coulomb y lo que es esencial que hicimos en la cuenta es haber usado esta ley de Coulomb es el hecho de que la ley de Coulomb va con la inversa con el cuadrado de la distancia y además cumple superposición o sea son dos propiedades importantes de la ley de Coulomb que usamos si la inversa con el cuadrado de la distancia la usamos un poco en la geometría y en todo este tema de la definición de ángulo sólido está metido allí bueno uno puede entonces darse cuenta que si tiene otros campos de fuerzas que cumplan estas dos propiedades o sea que cumplan superposición y una ley inversa con el cuadrado de la distancia van a cumplir también esta ley de Gauss bueno y el ejemplo que conocemos que cumplen estas dos propiedades que como vimos en la primera clase cuando comparábamos las fuerzas es el caso del campo gravitatorio y esto es lo que les había mencionado antes Newton llegó a la ley de Gauss para el campo gravitatorio cuando todavía no estaba inventado el cálculo diferencial y lo hizo con bastante trabajo y con geometría pero la ley de Gauss también vale para el campo gravitatorio lo que pasa allí es que en el caso del campo gravitatorio lo que tengo que tener en cuenta es la masa la carga y lo que nos va a decir es que el flujo del campo gravitatorio a través de una superficie cerrada es igual a la masa encerrada dividido alguna otra constante que no es épsilon cero es otra que tiene que ver con la constante gravitatoria lo que pasa es que la cantidad de masa encerrada si hay masa nunca va a ser cero si tengo masa adentro puede ser cero porque no es la masa pero digamos no existe esta propiedad que si tiene las cargas de tener signo y que haga entonces que a veces uno pueda tener cargas adentro de una superficie pero que si se compensan con otras cargas dentro de esa misma superficie la carga neta sea cero y entonces el flujo del campo eléctrico ahí va a valer cero bien bueno otra cuestión interesante de mirar la ley de Gauss esta que acabamos de aprender es darnos cuenta que la ley de Coulomb nos estaba contando nos dice cómo es el campo eléctrico dadas las cargas si yo tengo las cargas y calculo utilizando la ley de Coulomb cuánto vale el campo eléctrico como la sumatoria de Q por T por Q por R menos R'I dividido R menos R'I al cubo o sea dadas las cargas pensados como fuentes o como origen del campo eléctrico la ley de Coulomb nos da eso bueno con la ley de Gauss uno lo puede pensar a la inversa dice dado el campo en alguna región o sea si yo conozco el campo en alguna región y calculo entonces como lo conozco puedo calcular el flujo de campo eléctrico en todo el borde de esa región eso me da idea de las cargas que están adentro o sea dado el campo puedo obtener las cargas ¿sí? es un concepto quizás inverso de la ley de Coulomb que es dada las cargas yo saco el campo bueno con la ley de Gauss dado el campo puedo sacar las cargas bien si bien como lo vamos a usar y lo van a usar en la práctica y habrá también cuando veamos algún ejemplo en la teórica en lo que nos quede de tiempo de la clase hoy estoy tardando un poquito más van a ver que la ley de Gauss nos va a servir para calcular el campo eléctrico dada alguna distribución de cargas que conozca ¿sí? o sea lo vamos a seguir usando la ley de Gauss con esta idea básica que tenemos de que dadas las cargas quiero calcular el campo eléctrico que generan esas cargas pero conceptualmente me está diciendo también esta otra opción de ver las cosas otra mirada de ver las cosas bueno el tercer punto esto lo demostramos utilizando la ley de Coulomb que sacamos de la parte que estamos estudiando ahora que es la electrostática en las cuales las cargas están quietas bueno resulta que la ley de Gauss sigue siendo válida aún con cargas móviles cuando veamos el campo eléctrico más general no solamente electrostático la ley de Gauss sigue siendo válida y de hecho es una de las leyes la ley de Gauss expresada de otra forma como vamos a ver espero si llegamos hoy en esta clase es una de las leyes que se conoce como las ecuaciones de Maxwell bien en realidad digamos todo esto y esta ley de Gauss que hoy sacamos la sacamos de la ley de Coulomb que la ley de Coulomb es una ley experimental o sea en última instancia la demostración de la ley de Gauss se basa o la validez se basa en haber hecho experimentos los experimentos que hizo Coulomb para sacar la ley de fuerzas que él hizo son los que validan la ley de Gauss bueno pensado ahora como ley más general lo que los experimentos también dicen es que esa ley es de validez más general aún para el caso de cargas móviles eso es lo que estoy diciendo en esta última frase bueno bueno veamos algún ejemplo Juan ¿cómo vamos hasta aquí? ¿alguna pregunta? no sé si están todas las cuentas o de los conceptos bueno entiendo que no así que seguimos ¿todo bien por ahora profesor? sí ah todo bien perdón no sé que venían las preguntas muy bien bueno vamos a ver antes de ver esto de la divergencia que me preguntaban por ahí hace un ratito vamos a ver algún ejemplo de usar la ley de Gauss y espero que lleguemos después a lo de la divergencia bueno si doy tantas vueltas no voy a llegar así que veamos el ejemplo bueno el ejemplo que voy a usar para aplicar la ley de Gauss es el caso muy sencillo de una esfera de radio R mayúscula que está cargada uniformemente con una densidad de carga ro sub c o sea voy a hacer un ejemplo de aplicación de la ley de Gauss para calcular un campo eléctrico de una distribución continua de carga en este caso ¿cuál es la distribución? es una esfera sólida llena de carga con densidad de carga ro sub cero si la esfera tiene radio R mayúscula como acá está en este dibujo indicado esta esfera violácea la carga total va a ser el volumen de la esfera que conozco de geometría del secundario que es 4 tercios de pi por R al cubo por la densidad R0 la densidad de carga perdón ro sub cero bueno y lo que quiero entonces es calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio dada esta distribución de carga que me dieron bueno entonces la primera cosa que uno hace para aplicar Gauss y esto lo va a poder hacer solamente en situaciones donde haya una fuerte simetría es usar esa fuerte simetría para simplificarse un poco las cosas y poder aplicar Gauss de la forma más sencilla posible entonces ¿cuáles son esas consideraciones? esta es una distribución de carga claramente muy simétrica tiene simetría esférica que es la mayor de las simetrías que uno puede tener entonces primero una cuestión que uno puede anticipar es ¿de qué va a depender de qué coordenadas va a depender el campo eléctrico de una de esta distribución en este caso? entonces yo les pregunto me paro en algún punto ¿el campo eléctrico puede depender de si yo me muevo en un ángulo alrededor de la fera? ¿me muevo así tratando de moverme? no ¿por qué no? porque justamente esta distribución es simétrica y veo lo mismo en este punto que en este punto que en este punto que en este punto que en este punto ¿sí? o sea no podría depender el valor del campo eléctrico del ángulo que forma del ángulo que estoy formando alrededor de esta fera lo mismo tampoco podría depender de un ángulo del ángulo que podría llamar asimutal dando vueltas hacia alrededor del eje Z ¿sí? para un R dado tampoco puede depender de eso porque de nuevo estoy girando hacia alrededor de la fera y veo siempre la misma fera ¿sí? esto es porque la fera tiene densidad de carga uniforme ro cero si la fera estuviese cargada con más carga de un lado que del otro y ahí sí dependería estoy acá de este lado no va a valer lo mismo el campo que cuando me voy del otro lado porque de este lado tengo más carga que de este otro lado pero como tiene carga uniforme entonces puedo anticipar ya que el campo no depende de ninguno de estos dos ángulos ni del ángulo que podríamos llamar phi asimutal ni del ángulo tita de moverme digamos el ángulo que formaría con el eje Z en principio sí podría depender del radio ¿sí? de la distancia al origen a la que estoy que llamo radio bueno si estoy más cerca o más lejos de la fera es de esperarse que el campo eléctrico varíe y de hecho disminuya cuando yo me aleje porque el campo C que es el campo que va con la inversa a la distancia al cuadrado bueno esta cuenta que vamos a hacer ahora aplicando Gauss aclaro que uno podría hacer el cálculo de campo eléctrico dada esta distribución de carga en forma directa utilizando las integraciones integrales como hicimos la clase pasada para el caso de un plan y este podría ser un ejercicio perfectamente que podrían haber hecho usando integración directa lo que vamos a hacer es tomar un atajo fuerte y aplicar la ley de Gauss para no tener que hacer tantas integrales alguna integral va a haber que hacer pero muy sencilla entonces ya anticipé que el campo eléctrico no depende de estos dos ángulos o sea si depende de algo depende solo de R y eso lo voy a usar después en Gauss ahora vamos a ver cómo bueno la otra parte y esa es una parte de las simetrías que uso de qué depende el campo eléctrico o sea la dependencia del campo eléctrico con las coordenadas en cuestión en este caso las coordenadas que estoy pensando son coordenadas esféricas porque si lo pienso en cartesianas no es muy útil por eso hablé de ángulos y de radio en coordenadas esféricas esas son las tres coordenadas bueno la otra cuestión en donde la insimetría influye es cómo son las componentes del campo eléctrico o sea para dónde apunta el campo eléctrico eso también lo voy a anticipar con la geometría y me va a servir para que después las cuentas me queden más sencillas bueno entonces vuelvo a hacer ahora esta misma pregunta es ahora referida a las componentes y pregunto podría ser estoy parado en este punto acá si todos ven donde tengo el el puntero podría ser que el campo eléctrico apunte como yo me estoy moviendo así es decir un vector que apunta en esta edición o sea como tangencial digamos a la fera sería podría apuntar el campo eléctrico así no debería no debería ¿por qué? como puedo anticipar que el campo eléctrico no apunta en esta dirección debería apuntar en el reversor sí efectivamente es lo que ocurre ¿cómo puedo demostrarlo? eso ¿sí? está claro una forma y es válida esa forma porque no porque solo dependería de R no la dependencia es lo que ya vimos antes ¿no? de qué depende qué coordenadas depende sí usamos la simetría y sacamos que solo depende de R pero ¿por qué no podría ser que bueno sí depende de R es así acá más grande y acá es un poquito más chico pero quiero sacar otra cosa ahora es ¿para dónde apunta? no podría ser un campo que acá es así un vector grande acá es un vector un poco más chico depende de R pero sigue teniendo componentes perpendiculares al reversor eso no viola digamos las simetrías que ya sabemos que tiene porque es similar a una carga puntual dice Lautaro sí y sabemos que el campo de una carga puntual apunta a la dirección radial así que es una posible demostración que apunta esa posible demostración a esta otra variante que iba a decir que es válido para demostrarlo que es decir bueno el campo eléctrico en realidad de esta distribución de carga lo puedo pensar como una superposición del campo de todas cargas que tengo distribuidas en este volumen en esta esfera y si hago geometría y voy por este camino que me está sugiriendo Lautaro de que el campo es similar a una carga puntual el campo de una carga puntual es radial si considero muchas cargas distribuidas en una esfera y hacen geometría y se fijan componente a componente van a ver que ocurren ese tipo de compensaciones que vimos que pasaban para el caso de plano la vez pasada en el cual la contribución de una carga que está de este lado me apunta para acá la contribución de otra que está de este otro lado me apunta para acá y se van a compensar entonces esa sería una forma un poco no tan canchera de darme cuenta de que el campo apunta a la dirección radial haciendo superposición y chao es válida vale usar eso porque estoy usando física en el fondo ahí diciendo bueno estoy usando superposición y geometría me doy cuenta de que esta distribución de carga tiene esa propiedad de simetría de que hay tanta carga de un lado como del otro y entonces el efecto que tengan va a ser el mismo y las componentes se me compensan bueno la otra forma es usando estos trucos de simetría que ahora voy a tratar de explicar supónganse que yo tengo que digo vamos a hacer algo medio por el absurdo supongamos que el campo como dije apunta en esta dirección tangencial o sea es así como estoy moviendo el cursor imagínense una flechita así a ver si puedo hacer un dibujito creo que sí ahí está bueno ahí dibujé en este punto en el que estoy dibujando tengo el campo eléctrico apuntando desde allá bueno ahora lo que voy a hacer es giro toda mi distribución de carga la giro alrededor de un eje que vaya desde este origen o a este punto P en el que estoy mirando el campo eléctrico tengo este punto P en el cual estoy mirando el campo eléctrico y giro toda mi esfera alrededor de un eje que vaya desde este O a este punto P la giro toda no sé si se me ve la mano acá giro toda la esfera así no voy a poder hacer esto animadamente con esta hoja porque está estática pero giro toda la esfera la giro si este es el campo eléctrico que me generó esta distribución de carga al girarlo el campo eléctrico va a ir girando porque dije este es el campo que me genera esta distribución de carga ahora la giro la distribución de carga el campo me va a ir girando cuando lo gire completamente y de toda una vuelta alrededor de ese eje el campo eléctrico me va a apuntar hacia acá después de haberlo girado vamos a usar colores así ¿no? después de haberlo girado me queda así como esta flechita verde verde roja ahora la vuelvo a mirar la cosa y digo verá vos giraste toda esa distribución de carga y ahora te da que el campo apunta para allá pero ahora la mirás y la distribución de carga es idéntica ¿no? porque una distribución de carga esférica con todas estas simetrías que tiene cuando yo la giro no cambia la distribución de carga sigue siendo la misma entonces tengo que para una distribución idéntica a la que tenía antes de girarla el campo eléctrico me apunta para el lado opuesto no puede ser el campo eléctrico tiene que apuntar para un único lado ¿sí? es único el campo eléctrico en un punto del espacio tiene que ser único y yo veo que dos distribuciones idénticas de carga me estarían generando un campo que es diferente no puede ser eso por lo tanto ¿qué es lo que está mal? lo que está mal es haber supuesto que el campo apunta para allá lo mismo va a pasar si el campo apuntara saliendo de la hoja de la pantalla o sea si apuntara en esta dirección ahora me paga un punto por acá y apunta así ¿no? como con una flecha que sale hacia afuera o sea si estoy pretendiendo dibujar eso la única forma o sea acá pasa lo mismo ¿no? porque entonces en vez de girarlo alrededor de este eje lo giran lo giran en otro sentido y pasa lo mismo o sea el campo apunta en un caso para un lado en el caso al girarlo va a apuntar para el otro no puede ser la única forma de la cual yo gire la distribución de carga y el campo no me cambie es si el campo es justamente radial o sea si es así si en ese caso por más que yo gire la esfera el campo gira sobre sí mismo y me queda igual conclusión entonces en conclusión entonces el campo tiene que ser radial por esa consideración de simetría ¿sí? pero dos minutos y si nadie objeta es porque lo entendieron yo este tipo de cosas cuando fui estudiante me las encontré por primera vez en esta materia así que entiendo que ustedes también no sé me quedé así como wow qué astuto bueno ahora me quedó esta porquería ahí no sé cómo sacarla espérense si no lo tengo mucho de este coso pero bueno más o menos salió a este Facundo que me dice control Z mandó uno mándele para adelante profe bien bueno entonces hasta ahí que sacamos lo que sacamos fueron distintas propiedades de simetría que tiene el campo una es en cuanto a la dependencia de las coordenadas en este caso usando esféricas dijimos que por sentido común que el campo dependía solo del radio y en cuanto a la orientación del campo bueno ahora lo vamos a aplicar entonces esto en el teorema de Gauss el teorema de Gauss o la ley de Gauss nos habla de integrar el flujo de campo eléctrico en alguna superficie como les había dicho antes eso vale para cualquier superficie cerrada que yo me invente bueno mi idea acá es calcular el campo eléctrico de esta distribución de carga esférica entonces lo que me conviene es usar una superficie que sea que después me haga que las cuentas sean sencillas si yo podría usar Gauss para cualquier superficie estrambótica que quiera lo voy a usar para voy a considerar superficies que vayan con la simetría del problema ¿cuáles son esas superficies? bueno obviamente van a ser esferas o sea vamos a considerar superficies de Gauss esféricas y vamos a tratar de calcular entonces el campo en cualquier punto del espacio que ya sabemos además que el campo en cualquier punto del espacio depende solamente de la distancia de ese punto al origen del sistema de coordenada origen que no sé si aclaré pero convenientemente sitúe en el centro de la esfera ¿sí? entonces el origen del sistema de coordenada lo pongo en el centro de la esfera ¿qué esfera? la esfera que tiene carga la esfera de radio R mayúscula cuya densidad de carga rocero uniforme está distribuida en toda la esfera ahí defino el origen del sistema de coordenada en el centro de esa esfera y quiero el campo eléctrico para cualquier punto entonces vamos a distinguir entre dos situaciones que van a cambiar ligeramente la cuenta en cada uno de los casos una parte de la cuenta hay una parte de la cuenta que va a ser exactamente la misma pero va a cambiar la otra parte entonces las dos situaciones son pararme en un punto P que está por afuera de la esfera de carga recordemos que yo tenía una esfera de carga acá está marcada en naranja esa esfera de carga y ahora quiero saber el campo eléctrico en un punto P cuyo radio cuya distancia al origen es mayor que el radio R de la esfera de carga y voy a aplicar Gauss ahí para calcular el campo eléctrico en ese punto bueno Gauss lo que me dice es tomar una superficie entonces yo ya me di cuenta que me conviene tomar una superficie esférica y tomo una superficie esférica que pase por ese punto en cuestión en el cual yo quiero calcular el campo eléctrico de radio R a la cual llamo S sub R entonces esa superficie es esta que está acá marcada en amarillo este punto P es el que define el radio de esa superficie y lo que dice el teorema de Gauss o la ley de Gauss es que el flujo del campo eléctrico a través de esa superficie es la carga encerrada por esa superficie dividido Epsilon 0 bueno calculemos ahora el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie esférica como es esa cuenta bueno hay que reemplazar acá el campo eléctrico o lo que sabemos hasta aquí del campo eléctrico bueno ya recordemos que es lo que queremos calcular entonces vamos a reemplazar lo que sabemos hasta acá y lo que sabemos es la geometría de esta superficie que elegimos bueno la geometría de esta superficie que elegimos es tal que la normal esa normal orientada es el R-reversor lo que vimos hace un rato en el ejemplo que nos llegó al teorema de Gauss habíamos aprendido que la normal de alguna superficie esférica es justo el R-reversor o sea que esto lo escribimos el diferencial de superficie orientada como R-reversor diferencial de superficie y del campo eléctrico ¿qué sabemos? bueno sabemos lo que hicimos hasta hace un lo que hicimos recién sabemos que depende solo del radio del R o sea de la distancia R así sin vectores es una distancia es un módulo y que además apunta en la dirección radial o sea apunta también en la dirección R-reversor donde este R-reversor es este mismo R-reversor es el R-reversor el cual coincide con la dirección de la normal o sea todo esto que estoy poniendo acá para el campo eléctrico es sacado lo sacamos de las propiedades de simetría del campo eléctrico y que ahora nos van a ayudar fuertemente bueno una cosa que pasa entonces una primera ayuda es que al haber usado estas superficies esféricas esta R-reversor coincide con este R-reversor del campo eléctrico y este R por R me da 1 así que esto me simplifica la cosa y por otro lado tengo que hacer la integral entonces del campo eléctrico como función de R en la superficie de S pero esto es para un R fijo la superficie esta está definida como una esfera con un radio dado entonces el valor del campo eléctrico es el mismo en cada punto de esta superficie justamente por la simetría que tiene o sea que esto lo puedo sacar afuera de la integral porque la integral es la integral hecha sobre la superficie si esa es la integral que tengo que hacer y el campo eléctrico vale lo mismo en cada punto de la superficie o sea que lo puedo sacar afuera de la integral como una constante y me queda R por la integral de superficie y esto es lo mismo que nos pasaba en la cuentita que hicimos antes para el flujo de una carga puntual es el área de esta superficie que es 4pi por R cuadrado o sea conclusión el flujo de campo eléctrico a través de una superficie esférica para un campo eléctrico que tiene estas simetrías es sencillamente 4pi por R cuadrado por el valor del campo eléctrico a esa distancia ¿si? ¿queda claro esto? bien bueno esa es la parte izquierda si quieren de la ley de Gauss ahora quiero ver qué pasa con la parte del lado derecho bueno la parte del lado derecho me dice que lo que tengo que hacer para que sea igual a este flujo es la carga encerrada por la superficie en cuestión bien bueno en este caso yo tomé una superficie que es más grande que la esfera en cuestión donde tengo las cargas o sea que entonces ¿cuánto va a ser la carga encerrada por esa superficie? bueno lo que está escrito acá va a ser la carga total Q Q que habíamos dicho que la podía relacionar con la densidad era 4 tercios pi por el radio R al cubo este radio R fijo por rocero ¿si? y a eso lo puedo llamar Q a secas un valor dado que tiene que ver con cuánto vale la densidad de carga acá entonces ¿qué me dice Gauss? me dice que este flujo que dije por un lado que era 4 pi R cuadrado por R es igual a Q dividido de epsilon 0 y de ahí despejo el campo eléctrico me queda que el campo eléctrico es Q sobre 4 pi epsilon 0 R cuadrado si esto me da el módulo del campo eléctrico en cada punto R para una para puntos que están por afuera de la fera para que están a un R minúscula mayor que el R mayúscula para todos esos puntos el módulo del campo eléctrico vale esto y el sentido el carácter vectorial del campo eléctrico ya lo conozco agregándole el R-versor el R-versor me va a indicar que el campo eléctrico apunta en la dirección radial pero ven que digamos en dos pasitos saqué cuánto vale el campo eléctrico para cualquier punto del espacio con que esté a una distancia de R mayor que esta R mayúscula y fíjense el resultado que esto nos da que va en línea con alguna de las cosas que me sugirieron cuando les pregunté las propiedades de simetría del campo eléctrico para donde apuntaba alguien dijo bueno es como sería el de una carga puntual bueno eso se ve aquí ¿no? que si estoy por fuera de la distribución de carga el campo eléctrico luce como el campo de una única carga puntual de valor Q total ¿sí? porque cuál es el campo eléctrico de una carga puntual es la carga dividido 4 pi epsilon 0 recuadrado recordemos que 1 sobre 4 pi epsilon 0 es K ¿no? la constante eléctrica o sea el valor el campo de una carga puntual es K por Q dividido por recuadrado y eso es exactamente lo que me quedó aquí ¿no? perdón no entendí el último paso que hiciste de dónde sale esa última igualdad lo que hice fue aplicar Gauss o sea calculé el flujo por un lado ese es este el flujo es este renglón calculé la carga encerrada es este renglón no hice ninguna cuenta simplemente me di cuenta que la carga encerrada era la carga total ¿no? y igualo estas dos cosas 4 pi r cuadrado R es igual a Q así que igualándola paso el 4 pi r cuadrado dividiendo y me queda esto ¿sí? o sea esta si por eso te referís a esta última igualdad es Gauss ¿sí? es aplicar la ley de Gauss que está escrita acá arriba bien bueno entonces lo que veo es que el campo eléctrico luce como el campo eléctrico de una única carga puntual en el origen es como que para cualquier punto que está por acá afuera no distingue entre si esto se trata de una densidad de carga distribuida en todo un volumen o está toda concentrada en un punto O da lo mismo y el campo eléctrico luce igual ¿sí? en general en general con el campo eléctrico de cualquier tipo de distribución cuando yo la mire desde muy lejos va a lucir como el campo de una carga puntual en este caso es exacto eso va a ser aproximado que va a pasar eso pero en este caso es exacto por la simetría de la distribución ¿no? sí ¿me escucha? sí se escucha le quería preguntar ¿qué pasa si si me dan una distribución de carga y no me doy cuenta que solamente depende de R o que depende de una sola coordenada en la cuenta pongo campo eléctrico y pongo las tres coordenadas ¿no más? y soné sí si no me puedo dar cuenta la voy a tardar más pero no no cambia nada no 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 es que voy a tardar más si yo no puedo sacar alguna propiedad de simetría en general no voy a poder calcularlo el campo eléctrico no lo vas a te va a quedar una igualdad expresada que podés evaluar numéricamente pero sin sin digamos sí en última instancia numéricamente podrías intentar despejar cada una de las componentes del campo eléctrico haciendo muchas cuentas pero pero nada no te va a quedar otra que hacerlo así en este caso saqué el resultado analítico completo ¿sí? y para poder hacer eso necesito que haya simetría si no no lo vas a poder hacer y otra pregunta más es que las superficies de Gauss no importa ¿no? si son más grandes que la esfera esta chiquitita o si tiene el mismo radio no no importa hasta ahora por ahora consideré el caso usé una superficie más grande porque me estoy parado en puntos que están por afuera de la de la de la distribución de acá ahora voy a hacer el caso justamente que no estoy por adentro o sea voy a y vale igual o sea Gauss vale para cualquier superficie que uno dibuja incluso para una superficie que coincida con la superficie vale igual nada es válido para cualquier superficie que uno piense bueno pensemos ahora en el caso de justamente en el caso de que la superficie o que el punto en cuestión en el cual yo quiero calcular el campo eléctrico o sea no perdamos de vista que lo que queremos hacer es calcular el campo eléctrico la superficie de Gauss es algo accesorio que nos sirve para calcular el campo eléctrico entonces ya lo calculé ya calculé el campo eléctrico para cualquier punto si no sé si quedó claro pero calculé el campo eléctrico para cualquier punto que esté a una distancia R chica mayor que R mayúscula R minúscula perdón mayor que R mayúscula lo calculé para cualquier punto ¿no? bueno ahora lo quiero calcular para puntos que estén a una R minúscula menor que la R mayúscula entonces volviendo a este dibujo que está acá lo que voy a hacer es considerar una superficie de Gauss ahora de nuevo esférica que pase por cuyo radio sea esa R minúscula que me indica el punto en cuestión o sea una superficie ahora como está marcada acá en naranja la superficie en violeta el volumen en violeta es el volumen donde tengo las cargas y las cargas están distribuidas en todo este volumen y yo la estoy considerando un punto que está adentro ahora de la superficie de la distribución de carga y me dibujo una superficie que pase por ese radio bueno vuelvo a aplicar Gauss y digo bueno calculemos el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie esa cuenta no cambia en nada es la misma la cuenta digo lo mismo lo repito como es el campo eléctrico bueno ya sé que depende del radio sé que apunta la dirección radial eso es esta parte y el diferencial de superficie es este DS por el R reversor que me indica la normal a la superficie esférica este R por R me da 1 el EDR es fijo para la superficie esta esférica lo saco afuera el integral me queda el área por R o sea 4PiR4 por R aparte la cuenta como se dan cuenta no cambió nada por el hecho de que el R el radio de la FEA sea mayor o menor que el R de la distribución de carga no hay ninguna diferencia donde si cambia es en la parte de la carga encerrada esto es de sentido común antes mi superficie englobaba toda la carga y allí entonces la carga encerrada era toda la carga ahora la carga que encierre va a depender del radio de la esfera que yo esté tomando porque si estoy en esta esfera que está acá dibujada encierro una porción de la carga si estoy más cerca del radio total del radio R mayúscula digo voy a encerrar más carga y si estoy justo sobre el borde justo en un radio de una superficie de radio R mayúscula bueno ahí justo encierro toda la carga yo sé que es lo que me habían preguntado antes y sé que siempre les encanta estos casos de justo cuando estoy en R igual a R mayúscula siempre aparecen esas cuestiones no va a cambiar nada y va a dar todo consistente y lindo y continuo no os preocupéis bien entonces pero pensemos ahora en el caso en el que R es más chico que R minúscula es más chico que R grande ¿cómo calculo la carga encerrada? bueno acá tengo que usar un poco de geometría matemática como quieran llamarlo es integrar la densidad de carga ro cero voy a usar la densidad de carga ahora para hacer la cuenta lo voy a necesitar la densidad de carga ro cero en el volumen dado por la superficie esférica S sub R que me encierra este volumen bueno ¿cuánto vale el volumen de una esfera de radio R minúscula? geometría no es 4 tercios pi por el radio al cubo ¿si? donde acá estoy usando que esta ro cero es constante o sea que para la integral esta de volumen la ro cero como es constante la puedo sacar afuera y me queda ro cero por el volumen directamente o sea ro cero por el volumen y el volumen es 4 tercios pi por R chiquita al cubo o R minúscula al cubo ¿si? o sea esto termina la cuenta de cuál es la carga encerrada por la superficie CR bueno eso usando que 4 tercios de pi por R mayúscula al cubo es la carga total lo puedo reescribir como la carga total Q o Q mayúscula por R cubo que es este R cubo que está acá dividido el R mayúscula al cubo ¿si? o sea esto es son dos formas de decir lo mismo una usando la densidad de carga y otra usando la carga total bueno esto es por ahora el lado derecho de Gauss ahora que acá sí cambió respecto del caso que hicimos antes que era con el radio más grande que el radio de la esfera de carga acá cambió porque este resultado ahora me depende del radio ¿si? antes me daba algo fijo constante bueno pero vuelvo a usar Gauss que dije que vale para cualquier superficie que yo considere bueno si la superficie es una de estas superficies interna a la esfera igualo esta cosa que es 4pi r cuadrado er con esto y despejo de ahí el valor del campo eléctrico de esta forma me queda Q sobre 4pi epsilon 0 R mayúscula al cubo por R minúscula así que de nuevo usando que Q sobre que 4 usando la relación entre la carga total y la densidad lo puedo reescribir como rho 0 3 epsilon 0 por R ¿si? son dos formas equivalentes de decir lo mismo bueno fíjense que acá entonces el campo eléctrico esto me da el campo eléctrico para cualquier punto R que esté por adentro de la superficie por la distribución de carga de radio R mayúscula y cambió el valor ¿no? cambió respecto del caso que habíamos visto antes en el caso que habíamos visto antes el campo decaía como 1 sobre R al cuadrado acá cuando estoy adentro de la distribución de cargas el campo va lineal con R de hecho disminuye a medida que el R se hace más chico y vale 0 en el origen en donde R es 0 y después crece linealmente con R o sea el campo me quedó lineal con R o sea lineal es un campo lineal con la distancia así que es bastante distinto de lo que uno tiene normalmente como noción del campo eléctrico que es que decae con la distancia al cuadrado bueno eso pasa solamente en este caso especial donde me estoy metiendo adentro donde están las cargas ustedes quieren esto viene de aplicar Coulomb en todos los puntos si ustedes se meten adentro de una distribución de carga el efecto que siente una carga de prueba que traen ahí va a sentir el efecto de las cargas en toda la afera o sea que las cargas que están afuera bueno le van a hacer un campo eléctrico que va a compensar un poco el efecto que tienen las que están adentro y de las cosas todas se arreglan para que de esta forma lineal bueno entonces resumamos este resultado que obtuvimos tenemos que si R es mayor que R mayúscula acá no se ve pero dice no perdón acá si R es mayor que R mayúscula el campo eléctrico va como Q sobre 4pi epsilon 0 R al cuadrado o sea inversamente con la distancia al cuadrado y si R esto es lo que no se ve si R es menor que R mayúscula el campo va como Q sobre esta constante por R entonces lo puedo graficar ese campo eléctrico y me queda de esta forma si decae como 1 sobre R cuadrado para puntos R mayores que el R mayúscula y va como R para puntos R menores que R mayúscula fíjense que el caso justo donde R sea igual a R es este y el límite da lo mismo si vengo por este lado como si vengo por este si ustedes hacen el límite de este campo eléctrico haciendo tender R chiquita R minúscula a R grande o sea es el límite de acercarme justo a la superficie de la esfera en sí donde tengo la carga da lo mismo por este lado que por este si acá pregunta Flor entonces no es derivable en R igual a R exactamente si la derivada del campo acá pega un salto la derivada del campo eléctrico salta en esa superficie cuando paso la esfera pero el campo no el campo es continuo el campo vale lo mismo si vengo por un lado que vengo por el otro bien eso es lo que está escrito acá entonces el campo es continuo tiende al valor R por ambos lados bueno lo otro fíjense entonces que también pasa que lo que había dicho antes que el campo tiende a cero cuando R tiende a cero o sea no tengo ningún infinito como si tenía en el caso de una carga puntual pero recordemos que el concepto de carga puntual tiene sentido cuando estoy a distancias que son mucho más grandes que el tamaño de la carga o sea la misma definición o construcción de la idea de carga puntual supone que nunca voy a parar en el lugar donde está la carga puntual bueno acá no hay ese problema porque no estoy hablando de una carga puntual sino de una distribución continua de carga bueno fíjense otra cosa interesante de esta cuenta que sacamos es que esta dependencia lineal del campo con la distancia también significa que la fuerza que siente una carga de prueba que recordemos como es la fuerza que va a sentir una carga de prueba es Q por el valor del campo y esa fuerza si el campo va lineal con la distancia me va a dar que es una fuerza lineal con la distancia supónganse que la carga que yo tengo distribuida en el interior de la esfera tiene densidad de carga positiva por lo tanto la carga total neta es positiva y vengo y traigo una carga de prueba que sea negativa entonces tendría una fuerza que es atractiva o sea si yo traigo una carga negativa una distribución de carga positiva esa carga negativa va a sentirse atraída hacia el centro con una fuerza lineal con la distancia si esto es equivalente o similar a lo que pasaba con una fuerza que ustedes conocen de física uno que es la fuerza elástica que es una fuerza que es lineal con la distancia o sea cuando el resorte está estirado la fuerza va aumentando y cuando el resorte está menos estirado la fuerza es menor y depende linealmente de ese estiramiento y además es atractiva la fuerza esa elástica o sea tiende a restaurar la masa cuando está estirado el resorte al origen bueno eso pasa exactamente con una carga de prueba negativa en una distribución de cargas positivas y esta idea es la que usaron en su momento los científicos para tratar de describir un átomo pensando al átomo como un conjunto de cargas positivas distribuidas uniformemente en una especie de bola esférica y los electrones un electrón que es una carga negativa está siendo atraído por esas cargas negativas como si fuese una fuerza elástica o si fuese un resorte o sea el electrón rebotaría o oscilaría en el átomo de esta forma pensando el electrón como si fuese una masa sujeta a un resorte eso es lo que me da esta ley de fuerzas esta ley del campo eléctrico para una distribución de fuerzas de hecho esta cuenta o esto que estoy diciendo yo en el libro de Ruederer está hecho para el campo gravitatorio de una masa adentro de la tierra pensada la tierra como una distribución de masa continua y esa masa sintiendo la fuerza de atracción gravitatoria de la tierra oscilando como el caso de gravitatorio la fuerza es siempre atractiva ocurre eso esta misma cuenta que nosotros sacamos acá por Gauss en el libro este de Ruederer está hecha sin usar Gauss está por ahí no sé si alguno se topó con eso le prestaron atención es una nota al pie creo que hace Ruederer por ahí y saca esa oscilación de la masa bueno acá esto pasaría entonces con cargas y es una idea que usaron los científicos digamos para entender cómo está formado el átomo y estas oscilaciones bueno nos darían por una cosa que después van a ver en física teórica uno que es cuando una carga está oscilando radia emite luz nos darían emisiones de luz o de variación electromagnética de un átomo con una cierta frecuencia que tiene que ver con cómo es esta fuerza y cómo está distribuida la cara etcétera etcétera o sea digamos la constante elástica del resorte está metida en estos valores de acá que aparecen en la expresión del campo eléctrico bien bueno entonces esto daría oscilaciones y este es un modelo que usó un científico que se llamaba Thomson y esta idea de los electrones metidos adentro de un átomo pensado el átomo como una distribución de carga continua que se llamó el modelo del budín de pasas pensando el budín sería el átomo y las pasas serían los electrones y esas pasas se están moviendo en ese budín una especie de esa es la idea que tiró este señor acá les dejo el link para que lo vayan a leer un poco de eso bueno una cosa que pasó allí es que al poco tiempo otros científicos Rutherford se dieron cuenta que ese modelo fallaba por varios lados esas oscilaciones predecidas por este modelo no coincidían con las emisiones del átomo y otra cosa que pasaba es que se dieron cuenta de que en realidad esta idea de que el átomo tenía la carga distribuida uniformemente no funcionaba bien sino que por otras razones cosas de scattering que vio Rutherford llegaron a la conclusión de que la carga digamos del átomo estaba concentrada en una región mucho más pequeña la carga positiva de la que suponía recuerdos de secundaria bueno una buena secundaria si vieron esto bueno hoy como dije no me va a alcanzar tanto el tiempo no va a haber tanto recreo igual lo tienen sigamos un poquito más en estos cinco minutos hasta donde llegamos bueno entonces hicimos esa cuenta ese es un ejemplo como dije en la práctica van a ver un montón más de ejemplos de aplicar Gauss otro que quería mencionar así rápido es el caso de un cascarón esférico no una distribución de carga distribuida en volumen como el que hicimos antes sino solamente la carga distribuida en la superficie o sea una distribución superficial de carga con densidad de carga sigma cero constante bueno este caso es interesante porque acá también pueden aplicar Gauss de la misma forma que hicimos antes tienen las mismas propiedades simetrías que en el caso anterior o sea que toda la parte de predecir para donde apunta el campo eléctrico es idéntica lo que cambia después es cuando uno hace la cuenta en el caso de que esté parado en un punto que está por afuera de la superficie no cambia nada la carga que voy a encerrar es la carga encerrada por esa superficie que si esta distribución de carga tiene una carga una distribución de una densidad de carga sigma cero va a tener que ver con el área de la esfera va a ser 4 pi por el radio este al cuadrado por sigma cero o sea la carga total y aplicando Gauss a un punto por afuera lo que me va a dar es lo mismo que antes que es el campo eléctrico de una carga puntual en el origen de valor Q si estoy insisto por afuera ahora si estoy por adentro y dibujo una superficie acá por adentro fíjense que esa superficie no encierra ninguna carga porque la carga como dije está solamente sobre la superficie de esta radio R mayúscula o sea que acá la carga encerrada en este caso va a ser cero así que el lado derecho de la ley de Gauss lo que me va a dar es un cero y eso me va a decir que el campo eléctrico vale cero o sea lo que me dice el teorema de Gauss es que esto que está escrito acá en amarillo que es el campo en cualquier punto interior de una esfera cargada uniformemente en su superficie es nulo si bueno esto es algo notable y es una consecuencia directa de la ley de la fuerza inversamente al cuadrado de la distancia de hecho es uno de los experimentos que se hizo posteriormente para constatar de que esto era así o sea esto pasa por dos cuestiones una porque la ley es inversamente al cuadrado de la distancia y otra por la simetría que tiene esta distribución pero si uno se las ingenia en un experimento para distribuir uniformemente la carga como está puesto acá y calcula o mide el campo eléctrico adentro de esa distribución de carga le va a dar cero y que eso pase es la comprobación experimental de que el campo va como la inversa de la distancia al cuadrado y para R mayor que R sería como una carga puntual de origen o sea sería como el campo calculado anteriormente para R mayor que R es lo que dije primero si es como el campo de una carga puntual en el origen pues la cuenta es la misma es la carga encerrada y la carga encerrada es esta Q después me queda del otro lado en gaupel queda 4P por R cuadrado por el campo y de ahí despejo el campo como Q sobre 4P R cuadrado si esa propiedad sigue valiendo o sea visto el campo por afuera lo veo como una carga puntual como dije esto es exacto eso de que el campo visto desde afuera se ve como el cargo de una carga puntual es exactamente así para cualquier distribución de carga esférica uniforme es aproximadamente cierto para cualquier distribución de carga aunque no sea una esfera uniforme cuando estoy parado muy lejos eso lo vamos a ver después bueno bueno acá alguien dice toda distribución finita vista desde larga distancia se reduce a una carga puntual sí efectivamente es así y eso lo vamos a ver en un par de clases spoiler dice claro sí una gente adelantada o que leyó las clases del cuatrimestre pasado o que peor o está recusando o sabe mucho bueno pero está bueno sí es una buena observación que está bueno es ahí anticipándola bueno me quedan dos minutos para explicar la forma diferencial de la ley de Gauss y terminar esta clase vamos a intentarlo lo voy a decir rápido y si no la clase que viene lo seguimos charlando bueno lo que voy a hacer es aplicar y aparte voy a hacer usar cosas que ustedes conocen mucho muchísimo que es de matemática 3 de matemática 3 que todos entiendo que la cursaron no importa si no dieron el final saben que pueden estar en esta materia aún sin el final de esas materias pero sí la han cursado bueno ahí recuerden que habían visto un teorema también de Biot-Gauss que se llama el teorema de la divergencia o sea la idea de lo que quiero contar ahora es esto de la divergencia y recordarles algo que ustedes ya conocen de matemática 3 que es la divergencia y ver que tiene que ver con esta ley de Gauss de campo eléctrico que acabamos de ver bueno ¿qué nos decía ese teorema de la divergencia que habrán visto en matemática 3 nos decía que si uno tiene un campo vectorial bueno entre comillas como decimos los físicos un campo bueno es un campo C1 para los matemáticos con derivadas continuas entonces vale que la integral de superficie de ese campo vectorial a través de una superficie cerrada es igual a la integral en volumen del volumen encerrado por la superficie de una cantidad que se llama la divergencia de ese campo vectorial donde entonces S es una superficie cerrada B S es el volumen encerrado por S y divergencia de A que la anotamos con este NABLA producto escalar A o también se usa DIV de A es un operador vectorial que en coordenadas cartesianas tiene la siguiente forma es la suma de las derivadas de cada una de las componentes del campo vectorial este es un campo que tiene en coordenadas cortesianas tres componentes AX AY AZ y depende de las tres coordenadas X y Z entonces definimos la divergencia como la derivada de AX respecto a X más de AY respecto a Y más de AZ respecto a Z en otro tipo de coordenadas esféricas va a tener una forma diferente que tiene que ver con las derivadas radiales y angulares pero quedémonos con esto y es una operación vectorial que lo que nos da es una cantidad escalar dado un campo esta suma de derivadas de cada una de las componentes nos da un número un campo escalar algo que va a depender del punto del espacio en el que yo estoy mirando pero es un número dado como un escalar como si fuese la temperatura en un volumen dado bien entonces apliquemos la ley esta la teorema de la divergencia para el caso del campo eléctrico bueno reemplazamos el campo vectorial genérico por el campo eléctrico y lo que nos dice el teorema de la divergencia es que la integral del campo eléctrico diferencial de superficie es la integral de la divergencia del campo eléctrico en volumen bueno y acá usamos ahora voy a juntar esto que sabemos que vale de mate 3 lo voy a juntar con la ley de Gauss la ley de Gauss que vimos hoy que nos decía que el flujo del campo eléctrico es la carga encerrada dividida de óxido en 0 la carga encerrada voy a suponer que está distribuida en una en un volumen y la carga encerrada por S como vimos hace un rato también la escribo como la integral en el volumen encerrado por S de la densidad de carga diferencial de volumen bueno ahora entonces estas dos cosas tienen que ser iguales porque el flujo del campo eléctrico por un lado por el teorema de la divergencia vale esto y por la ley de Gauss vale esto por lo tanto esto que está acá esta integral tiene que ser igual a esta otra integral y eso es lo que está escrito acá abajo si bueno y acá entonces lo que voy a decir es que como esto vale para cualquier volumen que yo quiera porque el teorema de Gauss vale para cualquier superficie S que yo dibuje encerrada entonces dado un volumen cualquiera eso me define una superficie que lo encierra y entonces vale esto para cualquier volumen que yo quiera la única forma es que los dos integrandos sean iguales si tengo dos integrales sobre el mismo volumen y el volumen es arbitrario lo que me dice es que el integrando es igual o sea que la divergencia de E es igual a ρ sobre ε0 otra forma de convencerse de esto es decir bueno imagínense que tomo un volumen muy chiquitito y entonces aproximo la integral acá por el diferencial de volumen divergencia de E y del otro lado hago lo mismo tomo el mismo volumen muy chiquitito porque tiene que ser el mismo el volumen y aproximo esto por ρ ε0 divergencia de B si aproximo una integral por el valor del integrando por el tamaño del volumen y después cancelo los dos volúmenes y me queda esto y es otra forma de decir lo mismo de decir para todo volumen bueno lo uso para un volumen chiquitito bueno y esta ley y aquí voy a terminar es lo que se conoce como la ley de Gauss en forma diferencial o local porque fíjense que a diferencia de la otra forma que vimos de la ley de Gauss esta ley no involucra ninguna integral sino más bien una derivada o sea algo que tiene que ver con las propiedades del campo eléctrico en un punto y cerca de ese punto porque para calcular estas derivadas esta divergencia tengo que saber cuánto vale el campo en ese punto y cuánto vale en puntos cercanos y involucra la densidad de carga en ese punto esto es una ley que vale punto a punto en cada lugar del espacio y me dice que en ese punto si yo tengo un campo eléctrico se cumple que la divergencia de ese campo eléctrico es la densidad de carga en ese punto dividido por y en ese punto y esta ley vamos a ver que forma parte de un conjunto de ecuaciones que son las ecuaciones de Maxwell cuya forma final la vamos a ver en la última clase de la materia que si todos llegan hasta allí el postre final la frutilla del postre será tener todas las ecuaciones de Maxwell esta es la primera de ellas y que es la ley de Gauss pero expresada en forma como dije diferencial o local local porque se refiere a un entorno del punto también fíjense que si estoy en algún lugar en donde no tengo carga si no tengo carga y la densidad de carga vale cero la divergencia de va a valer cero si o sea esto me da una idea esta ley me dice que en los lugares donde yo tenga carga voy a tener divergencia porque tengo densidad de carga y me da una idea de que en esos lugares donde yo tengo carga sale campo eléctrico mientras que en los lugares donde no tengo carga como acá en este dibujo por ejemplo la divergencia vale cero bueno termino acá porque si no le robo demasiado a las prácticas me zarpeo profe yo tengo una pregunta de esta ecuación si solo vale para densidad de carga constante no 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 vale para cualquier densidad de carga no usé no usé que sea constante no usé que sea constante esto que dije acá es para una densidad de carga cualquiera lo único que usé después es que estos dos integrales son iguales y entonces dije que los integrandos tienen que ser iguales y otra forma de verlo es decir bueno toma un volumen muy chiquitito y en un volumen muy chiquitito si podés suponer que la densidad no varía apreciablemente pero vale 100 vale para cualquier densidad sí ok perfecto gracias sí sí incluso sí bueno robo era una función escolar ¿no? sí entonces si lo derivás respecto de x y lo pones en un vector en el primer colon en a y así con las otras calculás el campo eléctrico entonces ¿no? no no tengo que derivarlo robo fijate que robo parece solo no parece derivado y es una función escalar y está bien porque la divergencia del campo eléctrico es una función escalar no derivar integrarlo lo quiero decir perdón ah o sea si integro la primera coordenada de robo respecto de x y la segunda coordenada de robo respecto de y y así no puedo obtener el campo eléctrico y más o menos porque lo tenés sumado saca las componentes ¿no? tendrías que hacerlo no o sea haces Gauss lo que vos querés hacer es aplicar el teorema de Gauss sí pero para eso necesitas saber ciertas cosas del campo eléctrico que te sirvan para despejarlo de ahí pero si no claro lo mismo si no te queda como una suma de este lado el lado de la divergencia del campo eléctrico la suma de las derivadas y nada no la podés el chiste es que vale para todo volumen si dice ¿en algún momento de la carrera dejará de aparecer Gauss postulando algo grosso? sí en cuántica creo que no está Gauss ahí se le terminó el negocio me parece sí en cuántica trabajan más aunque no sé estas cosas y encima quedan grabadas no porque seguramente Gauss en cuántica es mucho algebraico muchas cosas no hay tanto trabajar con vectores pero Gauss también hizo cosas de eso así que seguro que está en todas partes sí están todos lados bueno voy a dar la presentación bueno gente los dejo ya que me pasé hoy mucho así pueden descansar fue un poco más larga la clase así que las preguntas que hayan que surjan la clase que viene las podemos charlar ahí la veo ¿está grabando? sí hola ¿está grabando? ¿está grabando? Pablo todavía ah sí sí salgo y cuando salgo para de grabar ah ok una cosita ¿cómo hacemos ¿cómo hacemos con el tema de 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 Gracias.